¿Qué pasa señores? Aquí estamos en un nuevo vídeo A la pesca del Black Bus Otra vez estamos en el pantanito Dándole caña A ver lo que sacamos esta tarde Empezó así la grabación Porque no me dio tiempo A encender la cámara y me picó Una sorpresita Que nunca había sacado Ahí, eh, con rapala Aquí lo tenéis Jazz fuera del agua Pero bueno, encendílo Y la cámara Barbito del copón, eh No es que sea grande Pero me dio, me dio Me dio guerra, eh Estaba el tío Que no me lo esperaba, eh Y estaba con un Pope que había sacado un Black Bus Chiquitito antes Y digo yo Coño, esto qué, en el primer lance o el segundo, eh Que le puse la rapala a esta Esta rapala siempre Hay otros pantanos La he puesto, pum, va Y me ha picado siempre barbo, tío Yo no sé por qué Si es por el vientre naranja Por el movimiento No lo sé Por las plumillas que tiene detrás naranja también Yo qué sé Yo qué sé Que con ninguna otra muestra Siempre con esta Si se ha cobrado, pues con esta Yo no sé por qué Increíble Estaba gorda, eh La tía Tiene una pancita así Un lomito que no vea No, ya que taleguita Y al agua Venga, vamos a refrescarla después de la bimba Vamos a refrescarla Que no a la bimba que se ha metido Venga, venga, oxígenate un poquito Recupérate Nos la vamos a llevar para adelante Para la trobarilla Y la vamos a sacar allí Que está una amiguita más ya, ¿no? Por eso Antes había lanzado con un pop Y había cogido un blabba chiquitillo Lo típico Cambio de la rapala Boom Castañazo Y cómo me ha sacado pelo, eh Son mini torpedos, tío Eso sí Tenía como una herida En lo alto de la aleta En la barriguilla También tenía otra herida No sé si era un picotazo De una garza O de fuera O O no sé Si era un quiche de algo O Una enfermedad No sé Estaba gorda la puñetera, eh Mira, mira La tengo cogida en la mano ahí, eh Mira, tiene un buen Lomita, eh Ahí está todo tranquila, eh Ha dicho Ya estoy rendida a tus pies, eh Pero se va, mira como se va, eh Divina, eh Pin, 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 pin Hasta otro día, eh Engorda Y nada Y... Seguidme una amiguita Con la muestra de esta dándole A ver si se acaban Otro más Pero ya no Ya no quisieron salir más Esta, esta es la muestra Esta es la muestra barbera Metimos unos cuantos lances Para allá, para acá Y me fui para el fondo del tirón Porque llegué una milla tarde Y digo ya Se me va a ser Ya oscurece antes Y digo ya Se me va a ser Se me va a ser La noche encima Y digo bueno Pues voy a tirar esa El tiempo que tenga A ver si Sale alguno más Siguitines A ver si me compro Un par de raspalillas De esta más Que van muy muy bien Y es la única que tengo Y como se me pierde No veo Le meto estos movimentitos De caña Y Y se mueve Que no vean La puñetera Ahora vamos para adelante Allí Al fondo Donde se ve Que ya es pie de la blanca Allí Por allí me puse Una milla antes Que allí Una retama O un día ¿Habéis visto? La tortuga Un tortugote Estaba ahí La puñetera Tranquila Si no Dale al vídeo Para atrás Y se ve Una señora tortuga Ahí estaba Tranquilita La he pillado Que estaría tomando El zoo O lo que sea O descansando Un poquito Las tortugas No veo como patrulla En toda la zona A ver si hay algo Que está Más fallada Que para acá Vamos a ir Para el fondo Ahora cuando recojamos Vamos a ir Vamos a ir Para el fondo Del tirón Lo que para mi Fue una caminata Para ustedes Va a hacer Un momento Aquí estamos Vamos a sacar El spot De 12 centímetros De 7 gramos Y le vamos a poner Un anzuelo Tipo Texas Normalmente Se engancha Del tirón Al bajo de línea Pero yo le pongo La grapilla Para no tener Que por si quiero Cambiar una muestra La otra cosa No tiene que estar Cortando Y haciendo Nú otra vez Se ve un poquito Más Se ve la grapa Pero No creo que tampoco Pon la grapita No quiera pizcar No quiera pizcar Pizcar Ahí lo tenéis Este colorcito Me gusta a mi mucho Un color que no llama Mucho la atención Pero yo creo que Se camufla bien Vamos a ver Como se porta El spot Tiene un movimiento Haciendo muy natural La colita Que tiene atrás Y En verdad Cuando hay pescado Se lo come Cuando hay pescado Le meten manatos Pero esto Tiene El spot De veneno Tanto en el mar Como lo probé Yo ya en el pantano Y también La rean Que no vea Que vea que todo esto Estaba lleno de agua Lo que va a bajar Pantanas Madre mía Pues Vamos a ir Allí Para el fondo Y Y ahora os cuento Pues ya hemos llegado Este es el sitio De las retamas Vamos a cerrar La La riñonera Que la tenía abierta Que la retama Esta que hay aquí Ya ves tú Esto no tiene nada Pero algo de cobertura Algún día Me he dado Un susto Cualquier vicio Que le tira la muestra Vamos a probar Con el spot A ver como se comporta No sé si lo podía apreciar Bien En la cámara Pero aquí a la izquierda Hay una retama Que está hundida Y eso Y después más para adelante Tiene como unas puntas De otro No sé si es de retama O de algún árbol Que está ahí Sumergido Y vamos a estar lanzando A hierro A riegar A enganchar Ahí Al filo de la retamita A ver si sale algo De vez en cuando Haremos Para otro lado Pero vamos a insistir Para la izquierda Sobre todo Yo el spot Lo lanzo Lo dejo Que se sumerja Un poquito Y empiezo a darle Tironcitos cortos Y rápido Tironcitos cortos Y eléctricos De vez en cuando Hago una pausa Para que hunda Otra vez Un poquito más Cuando con el spot En el mar Le tengo puesto Un anzuelo de texa Pero plomado Para que hunda Un poquito más Pero aquí en el pantano Se lo dejo más natural A su propio peso Que de vez en cuando Sentía como Le metían Pero Fueron tan chicos Los blafas Que le enganchaban La colilla Y soltaban Deja un ratito Que hunda A ver si sale algo Asasi Vamos a dar un lanzacito De frente De frente Son tan chicos Que ni los sientes En la caña Que la cámara No se aprecia Pero cuando lo Iba recoyendo Ahí llegaban A la orillilla Una bandilla Detrás del spot Como para meterle Pero eran Como el spot De grande Por eso me quedo Ahí titubeando Una miguilla En plan Si alguno le mete Serían ya A las nueve A las nueve De la noche Más o menos Me parece Es que es súper pequeño Míralo Es que no se me dobla Ni la punta De la caña Es que no se me dobla Ni la punta De la caña A ellos le tiran No se si me cabe Pero yo te meto Y venía perfecto A las nueve Si cogemos a tu primo O a tu hermano mayor A colocar el spot Otra vez Otra vez De nuevo Listo para pescar Allí 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 Para allá Tironcito Y descansa Un poquito Que el spot Te baje De esa forma Me está dando Resultado Sobre todo Yo creo Que le atacan Más Cuando En el descanso Que hago Que cuando Le doy Los toques A lo mejor Y la cañita Lo he lanzado Bien Ahora si Este es más gordito Este es más gordito Si si Mira como lucha Una milla más grande Ya te entretiene Mira 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 como solta Que bonito Mira como lucha Toma Y es chica Y es chica Esto pesará A 200 gramos O yo que sé Vamos a sacarlo Ya anda Te viene perfectamente También En boca Este ya tiene otra cosita Y a la letra Tienes reventadilla Ahí veo Combate Si te fías Mira el morro Lo tiene también rojo Eso que se está peleando O de hacer Las madrigueras En el agua Para Para esconderse O para poner huevos A saber Perfectamente El anzuelito este Va muy bien Lo invoca Todo lo que me han enganchado Con los spots Lo habéis visto En boca Perfecto Ahora el agua Pato Hemos seguido En el spot Lo hemos puesto Y Y tal De resultar Y no me lo han roto Que raro El otro día Con los espetones Estaba pescando En el mar Y los espetones Cada vez que me entraba Un espetón Y no enganchaba El spot Partiendo No hay que putada Será muy bueno Pero Como no engancho El pesca A la primera Adiós al spot Adiós a 2 o 3 euros Vamos a intentar En aquella zona Ahí lo estáis viendo El spot Funciona Parece que me había atacado Y se había soltado Es que no se ve la cámara Pero Están al ladillo De Los enanos Y no se ve la cámara A ver si voy a otro pantano en condición, un pantano bueno, este pantanillo que está reventado y me voy a un pantano de estos buenos, más en condiciones y a ver si grabo y saco cositas más potentes, porque este pantano es que es para quitar el gonzanillo de ir a pescar y eso, de toda la semana trabajando, te vas al fin de semana para el campo y lo viene al lado y te dice, he hecho el rato y te despeja, te quita el estrés de toda la semana que está trabajando y eso, tranquilito, tú la caña y si pica algo, mejor. Ahí en el momento de pesca, desconecta de todo, tú la caña, la muestra, el pescado y el agua. Están ahí los puñeteros, pero no quieren los enanos, vamos a lanzar para allá, para las puntillas que aquella, que aquella tiene buena pinta, ha sido caer y clavar, caer y clavar, este también parece buen escete, ya me entendéis, no mini, normalillo, este parece primo hermano es el color de antes, toma, toma ahí, vamos a sacarlo ya, ahí está, vamos a jugar, juraría que es el mismo, compadre, se viene perfecto en boca, ahí, clavadito del lado, tan solo no es del grande grande, es del medianito, y los bocas muy bien también, ya cuando lo sienten, ya tienen la boca cerrada, ya no pueden hacer nada, vamos a usarlo ahí entre las retamillas, al agua, bueno señores, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, los dos, tres black bars y el barbito que he sacado, ya a ver si grabamos algo más, más pelita, el próximo día, venga, hasta la próxima. ¡Gracias!